Ya llegó Nini con sus dos meses de... Hola, mi vida hermosa. ¿Cómo estás? Corazón, bello. ¿Cómo te ha pasado? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Hoy estás de paciente, ¿no? Qué lindo. Bueno, a ver, ¿cómo va eso? Bien, bien. Vamos a ver cómo va, ¿eh? ¡Wow, Nini! Espectacular, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes? Súper bien. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Ya como se ve la silueta, bien, las mamas, a ver. Mira las mamas, mira que estaban bien caídas, que llegaban más o menos acá, ¿sí? Mira el abdomen, mira la marcación, la definición, ¿sí? Mira el excedente de piel, mira la silueta, ¿ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cambio! ¡Ja, ja, ja! ¡Infruta! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ja, ja! Gracias.